Luego de que la revista televisión Notas compartiera con el público algunos rumores sobre la ausencia de Pilar Montenegro en el mundo de la farándula, la artista sorprendió a sus seguidores con unas imágenes que indican que está bien de salud y que podría regresar a los escenarios. El mismo medio publicó hace unos meses que la razón por la que la ex integrante del grupo Garibaldi se había alejado de los escenarios era porque padecía una enfermedad llamada ataxia que le impedía moverse normalmente. La ataxia afecta el control muscular y cosas simples como caminar o levantar objetos comienzan a ser complicadas para el que la padece. Incluso, hay otros movimientos del cuerpo que se ven dañados con esta enfermedad, como mover los ojos, tragar y el habla. Televisión Notas también informó a sus lectores lo que opinaban sus compañeros del estado de Pilar y los ex Garibaldi solo dijeron que se había alejado por todo lo que decía la prensa de ella y de su enfermedad. Pues siempre ha sido una chica muy sentimental y sensible. Sin embargo, parece que Pilar está más recuperada. Pues en estas fechas decembrinas subió dos fotografías a Instagram en las que se puede ver muy sonriente. En la primera instantánea aparece al lado de su guarura, a quien le agradece por cuidarla. Como sufrimos, gracias por siempre acompañarme y cuidarme mi querido Tony. Feliz Navidad atrasada, mis adorados. Los amo. La intérprete de Quítame ese hombre compartió también otra imagen con sus seguidores donde se le aprecia esquiando, disfrutando y viviendo experiencias maravillosas con pura gente maravillosa. ¿Y ustedes? En ambas publicaciones sus fans comentaron que les da gusto ver la respuesta y feliz, aunque también le dijeron cuánto extrañan su música y su presencia en los escenarios. ¿Qué opinas de la supuesta enfermedad de Pilar? ¿Será un invento o ya la superó? ¡Gracias!